¡Suscríbete al canal! No tenía sus habilidades subidas, tenía simplemente las habilidades de invocación O bueno, tenía la de los pequeñitos, estos que los invoca él Y los lanceros que están muy rotos Pero Azra me gusta mucho más, la veo mucho más competente, no sé Como con más posibilidades, además el desplazamiento instantáneo me encanta Para bloquear unidades que se estén escapando A ver, torres no me han dado nuevas, estas me las dan al nivel siguiente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el nivel siguiente desbloqueamos la nueva, ¿eh? La torre de los caballeros oscuros Está chulo Venga, vamos a jugar a la fábrica mecánica Ah, no aguanto los ruidos ni los pitidos constantes de esa fábrica Tiene que echar el cierre Bueno, en realidad esas máquinas automatizadas parecen útiles Tomad la fábrica en mi nombre Puede que su acero detenga nuestras espadas Pero no podrán detener nuestra magia Eh, mod de juego, veterano Eh, lo tenemos todo bien, ¿no? Mejoras Vale, sí Así está guay Bueno, ¿tengo puntos aquí? No, vale, no este todo Vean, vamos allá Estoy de pie ahora mismo He subido el escritorio para jugar de pie Porque llevo todo el día sentado Ya sabéis que me pongo a grabar siempre después de De los directos Y me quedo bastante cansado Eh, a ver La mano de Terminator Funde el T-800 O sea, estaba ahí haciendo lo del pulgar Hacente guay, tío Me encantan, me encantan estos guiñitos Este viene por la izquierda Y este viene por la derecha Guardia martillo, matón enano Los matones enanos puedo defenderlo ya sola, seguro Así que... A los guardias martillos Por aquí va a salir algo, ¿eh? Aquí Aquí tiene que salir algo, seguro De esto ¿Veis el camino? Y aquí seguramente salga algo también ¿Veis el cabezón? Vale, ¿cómo defendemos esto? Defendemos por aquí Mago infernal No sé si alguno de estos de la máquina esta me dé un logro No sé Yo voy a cliquearles En los más raros que vea Guardia martillo Estos habrá que defenderlos Eh... Mató a un pistolero Guardia Soy la espada La oscuridad Ah, pistoleros no Qué pereza No, pero un par de arqueros sombríos Luego les mejoro Si lo necesito 15 oleadas No llegan Vale, bastante fácil por ahora Robot mandíbula Matón y guardia Me voy a defender por este lado, ¿eh? Me encanta la voz de Azra Realmente este debería ponerlos aquí Tienen un montón los robot mandíbula ¿Tienen resistencias? Resistencia física Aguantan muchísimo Los robot mandíbula Estos aguantan un montón Vale, que debería poner Mago infernal Rob mandíbula, bicicópteros Cuidado, ¿eh? Que se nos complica la wea Encárgate, encárgate, encárgate Me encanta el desplazamiento instantáneo De verdad, ¿eh? Muchísimo, muchísimo potencial Desplazamiento instantáneo Geomantes Guardias Ingenieros ¿Me encargas, nena? Se encarga la nena Oh, tengo que mejorar esto, ¿no? Que no se escape ni uno, chaval No voy a permitir que se escape nadie Debería mejorar a los A los goblins ¿Ponemos una torre de bombardeo? Yo creo que puede estar bien, ¿eh? Una torre de bombardeo Minero, guardias Oye, ¿por aquí no venían geomantes? Ahí está el geomante Eh, 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 eh ¿Qué es eso? Vale, el geomante se muere El puente este Qué guapo, ¿no? ¿Han salido de aquí? Vale, vamos a mejorar las torres Que me está haciendo ya falta un poquito más de daño No, vienen los que se entierran Los mineros Bueno, les tanqueo por aquí Bastante bien Vamos a poner un bloqueo aquí Vale, por ahora bien, ¿no? ¿Le podemos encargar estos? Me gustaría mejorar a... Esto, los bombarderos Geomante, pistolero Robot, pistolero Se me está escapando por muchos lados, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso Se me está escapando por muchos lados, tío Ey, lo man, te coge por la izquierda De verdad, asqueroso Ey, este es Vander, ¿no? O Bender Este es Bender, el de Futurama Vale, me la han matado No me doy ni cuenta ¿Ese no es Bender, el de Futurama? Vale, ya tenemos a este Uno mejorado Voy a mejorar esto, ¿eh? Yo creo En lugar de mejorar a los orcos Voy a mejorar simplemente El bombardero Madre, que calorás Importante no bloquear a los geomante Robot ingeniero por la derecha En serio Se ha muerto Ay, mi espaldita Acaba de crujir, que flipas ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué está haciendo ese? Enemigo nuevo Meca enano de Meca 9 Poderosos mecas Utilizados por los mejores pilotos del reino Con su fuerza pueden destrozar A ejércitos enteros Máquina de ataque en área A velocidad muy baja 1.400 de vida ¿Hola? ¿Cuánto quitas? 40, 60 ¿Dónde ibas? Por aquí falta daño, ¿eh? Bueno, a este se lo cargan Mis tropas, ¿verdad? Mis torres Vale, buenísimo ¿Cuánto me va a dar? Tiene 600 y pico de vida O sea, yo dije De aquí tiene que salir algo ¿Sabes? Porque está el caminito Y dije, ahí tiene que salir algo 100% ¿Cuánto todavía tiene? Vale Tiene 3 de armadura, ¿eh, el cabrón? Bicicópteros Bicicópteros ¿Otro más? Hostia, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a subir lo que sea a su nivel Es que me lo está borrando el mapa Pero rapidísimo A ver, el bicicóptero se lo carga la torre Perfecto Eh, eh, el ingeniero ¿Qué pasa? ¿No muere? Vale, buena Te quita dos vidas este si te llega Eh, mejor otro bombardero O mejor o el fuego Igual el bombardero es la mejor idea, ¿no? O el fuego Para poder matar a estos más fácil Vale, bueno Estamos bien Estamos bien, estamos bien Porque debería mejorar el fuego, gente Pero tengo curiosidad por ver esto Nah, nos están viniendo muchas tropas unidas Están viniendo muy poquitas Voy a mejorar esto, tope Level 5, cariño Está a punto de nivel 5, ella, ¿eh? Nah, quete Buena Vale, 300 Tenemos ya esta mejorada Almecha Supongo que a este le vuela, ¿no? Minero, alquimista, guardia, martillo ¿Alquimista? Si es nuevo, ¿no? ¿Alquimista es nuevo? Level 5 Mamita Vale, buenísima Ah, no Los alquimistas eran los bobos estos de las cociones Vale, easy Venenito Voy a subir este nivel Vale, pero era bien, ¿no? Bastante sencillito Otro alquimista ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Y estos? Me escapaban los mineros ¿Cómo es que no los ha bloqueado estos? ¿Cómo no los han bloqueado estos? No entiendo No los han bloqueado por aquí Qué raro Son cohetes ahora Montacohetes ¿Cómo vuelan? Robot ingeniero y pistolero Vale Vale, a ver, putada Por aquí no tengo defensas, tío Esto no aguantan mucho Vale, vamos muy bien No me han venido más de estos Qué raro Guau, lo que mete esto, ¿no? Tiene que recuperarse un poquito la vida de ella Quita muy poco el rayo, ¿eh? El de los juegos anteriores era mucho mejor A ver qué esperar a verlo mejorado del todo, pero Por ahora veo que quita súper poco Que guante un poco más Voy a dejar ella que se recupere la vida Cuérdate, nena Vale, ahora Robot araña Ingeniero Ingeniero Otro Va, un golem de estos Espérate Espérate La voy a hacer por interesante Me lo bajo rápido con esta torre Bueno, rápido Le hago mucho más daño que antes ¿Me viene otro? Yo soy la espada de la oscuridad Se pone fea la wea, ¿eh? ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Ah, que vienen dos! ¡Hostias! Espérate ¡Eres últimas palabras! Se me escapó un ingeniero Vale, se muere Y estos se mueren también La torre de fuego, quita Que flipas, ¿eh? Los geomantes Por Dios Matad los geomantes A ver, apartad del camino Para que no bloqueen Se me complica, ¿eh? Son demasiados Se ha escapado uno, ¿no? Se ha escapado uno, tío Vale, se ha escapado uno solo No pasa nada Lo han matado al héroe No, se va a escapar otro Se escapan demasiados Nada, se me escapan demasiado Se me ha escapado demasiado Tío Ah, se me han escapado demasiado Seguro que no me llevo las tres estrellas ¿Verdad? No esperaba que se me escaparan tanto Es que mira, pasan por debajo ¿Por qué pasan por debajo? Deberían detenerse aquí, ¿no? Cuando hay bloqueo Digo yo Está difícil esta fase Tendría que haber defendido mejor por aquí Me he olvidado de este lado Hostia Dos geomantes por la izquierda Bueno, dos no Ojalá fueran dos A lo menos ¿Qué es esta locura, loco? Vienen muchos geomantes por aquí Hola Vamos a defender por ahí No puedo bloquear a este Bueno, sí A ver, poder puedo No ¿No todavía le queda? Vale Ah, no voy a poder Tengo que matar a estos Qué malo es ese ataque, eh El rayo me parece un poco malo Un poco bastante malillo No os voy a engañar, eh Vamos a mejorar esto A ver qué Cuánto daño hace Y qué hace ¿Cuánto quita? 64, 92 Montacohetes 4 Mira, mira, mira Mira cómo es Es la última oleada ya, eh Lo único que me han quitado ya Cinco vidas No me van a dar las tres estrellas Ni de coña Ni de coña me dan las cinco estrellas Lanzo una moto con propulsión De inflación de daño Y tiene rango adicional Tengo una moto defectuosa Que explota en medio del aire Lanzo cinco restos Lanzo una en mí en el camino Vale Ah, son un poquito me, ¿no? Los ataques Mierda, tío Me lo he pasado Joder, he perdido muchas unidades Por aquí abajo No me van a dar las tres estrellas, ¿verdad? No Ah, qué pena, tío Bueno, ya lo repetiré Una torre, caballeros oscuros Ya lo repetiré, gente Pero al menos tenemos A ver, tenemos el nivel up De esta mujer Doscientos de daño Sesenta Creo que no merece ni la pena Darle esta habilidad Cuesta muchísimo Y no merece la pena Golpesa un enemigo Con potente veneno Que lo mata en unos segundos Mejora la potencia del veneno El objetivo muere más rápido La armadura Transcribe un ataque Arra, lanza un escudo Vale Disponar, descarga Tres flechas en objetivo Voy a darle esto Perfecciona la potencia del veneno El objeto muere incluso más rápido Y voy a darle Pam, pam Y ya está, ¿no? Es que esto no merece Creo que ni la pena A ver Bueno, al menos uno sí Esto, la armadura Venga Nueva torre Podemos equiparla aquí, ¿no? ¿Cómo la equipo? Equipar Estos caballeros de élite Aceptaron la corrupción A cambio de un gran poder Combaten en pareja Sus armaduras completas Hacen que sea prácticamente inmune Al daño físico Los caballeros oscuros Tienen una pequeña probabilidad De ejecutar enemigo En cada golpe Los caballeros oscuros Infligan daño En recibir un golpe Cuerpo a cuerpo Los caballeros oscuros Se protegen Y resisten hasta tres golpes Sin recibir daño ¿Están rotísimos? ¿Hola? Espérate ¿Qué les diferencia De las barracas? Es que son mejores en todo Con las barracas A ver ¿Qué les diferencia? Espérate ¿En qué dificultad Le he puesto? ¿Se ha quedado en veterano? Sí Pum, pum Ingeniero Y matón Vale, pues Quiero probarlos, ¿eh? Soldados fríos Como el hielo Que no tienen piedad De sus enemigos Dos a tres Una a tres Y aquí voy a hacer lo mismo Fuego Vale, vamos así Matón y alquimista ¿Cuánto cuesta mejorar Los 160? Es que tengo esa duda De qué diferencia O sea ¿Por qué ¿Por qué me haría barracas? Teniendo los caballeros negros Estos ¿Cuánta vida tienen? Cuatro a diez Dos de armadura No son nada malos Aguantan muchísimo, ¿eh? Tanquean un montón ¿Los matas? ¿Qué vas a matar Toma, el daño de veneno Uff Mierda Este ataque, tío No sé Me falla, ¿eh? Me falla un poco Vale, te mueres Llego a los ingenieros ¿Qué ponemos a estos refuerzos? Tienen por el puente también Guardia martillo Oye, oye Están midiendo demasiados ya, ¿eh? Que no me da No me da el oro Para tanto No me da el oro Para tanto, tío Socorro Vale, buena Aguantan muchísimo, ¿eh? Los caballeros oscuros Aguantan un montón Son bastante buenos Pero me está fallando algo O me está faltando algo Mejor dicho, ¿no? Porque pasarme esto Va a ser complicado Por lo que veo Vale, muerta Joder, cómo mato yo Que amante ese Demasiados unidades por aquí ya Por aquí me faltan cosas Por aquí me falta mucho No, se me escapan Se me escapan ¿Cómo defiendo esto, tío? Arqueros y barracas Vamos a probar con este Biscicóptero Biscicóptero Ingeniero Alquimista Pistolero Matón Minero Guardia Vale, solo tengo arqueros Solo puedo poner barracas, ¿no? Pues a ver Barraca por aquí Vienen mineros Matón, minero Por aquí vienen Matones y guardias Estos son muy fáciles de matar, ¿vale? Así que simplemente Yo creo que con un par de estas Mejoradas Una barraquita aquí Yo creo que esto aguanta Este lo hace fácil ya Pero estos van a ser Más complicados A ver No vendrán También de estos, ¿no? Los de las fábricas Estos no saldrán Gente, voy a poner el aire Me estoy poniendo de calor Lo siento Eso que habéis escuchado Es el aire acondicionado Es que no veas el calor ¿Qué está haciendo? No entiendo, tío Estamos en mediados de octubre ya Es un calor infernal Voy a mejorar este lado Por aquí van a venir más Así que voy a mejorar A tope este lado Creo que este desafío Va a ser más fácil Que el anterior El anterior Me ha parecido Bastante complicado O es que no defendí bien Igual tenía que haber puesto Más estas torres Que las de fuego Puede ser Yo creo que por aquí se apañan, ¿no? Tienen muy poquita vida Por aquí se apañan O igual, ¿no? Igual le doy un level más a esto Pues no se apañan, ¿eh? Aquí hace falta ayuda Me hace falta un nivel de esto Para que aguanten esto Y para que la torre mate Vale Vale, orcos de nivel 2 Los pistoleros revientan, ¿eh? Las dos torres estas Los 80 Vale, fantástico Bastante fácil Los matones Estos son las primeras unidades Matón se llaman ¿Sabes? Mató a venano 2 a 4 36 de vida Vaya basurilla Basurilla, crack Cojones No te creo Y dije Seguramente no salen estos Pues sí que salen, sí Qué putada Sí que salen, sí Sí que salen, sí Pero te pongas en el Evo, va Ataca la distancia Sí, pues este es muy tanque Tienen tres armaduras Pfff Cómo mató yo a este tío Pum, pum, pum Cómo matamos nosotros a ese tío Con mucha paciencia, ¿verdad? Eso es lo que aguanta Que no tengo No tengo medio de matarle De ninguna forma Con esto Vale, cae ya Viene otro Holy shit Pongo lo de matar instantáneo Igual me vendría bien, ¿no? Lo de matar instantáneo Igual me ayuda Lo de matar instantáneo Pum, pum, pum Que poquito quita Voy a poner Lo de matar instantáneo A ver Aún no he visto el ataque ese Otra torreta por aquí Lo que tanquea, tío Es que Le quito entre cero y nada Muere, por Dios Gracias Lo han choteado Ahí sí que lo he visto Lo han choteado Ahí lo he visto Creo que era un ingeniero Ah, era un alquimista Porque cada cuánto lo hace Cada cuánto hace el one shot Esta fase es mucho más sencilla Que la anterior, eh O sea, el desafío de hierro Es más sencillo que el otro Buena Eh, 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 escapa gente por aquí Vamos a mejorar por aquí Vamos a mejorar por aquí Que se me están excavando, eh Socorro, eh, 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 eh La buena flecha La buena flecha en la rodilla Otro de estos Otro de estos Qué pesadilla Y encima ¿Has el superataque a la máquina? A ver si lo hace Es que le he puesto el superataque precisamente para eso Viene otro, eh Bueno, o sea A quien sea, pero hazlo Por Dios Los ingenieros Levantan a la máquina, eh Los ingenieros Ahí va, perdón ¿Viene otra máquina más? Oye, oye Esto se está calentando, eh Se están calentando mucho No tiene vida No, he perdido Se me escapó ese Se me escapó, tío Estaba a uno de vida el héroe La ha cogido y la ha matado Madre, chaval ¿Cómo se acaba de complicar este juego? ¿Qué está pasando? Mejoras Tengo mejoras Ah, es verdad que subí de nivel ¿Cómo se ha complicado tanto? ¿Cómo se me ha complicado tanto? Eh Voy a darle al señor del foso A ver qué pasa Eh Tiempo de aparición de los héroes Bonificación de oro por Bonificación de oro por adelantar oleadas Pues Lo voy a dejar aquí, eh Porque si no Nos tiraremos hasta la hora Para terminar el episodio Bueno Hemos hecho la historia He sacado una estrella de mierda Lo que voy a hacer es pasármelo ya fuera de cámara ¿Vale? Sin problema Me pasaré la historia otra vez Para sacar tres estrellas Y me pasaré los dos desafíos Bueno Los hemos jugado Al menos los hemos visto Es que si no, gente Estaré hasta las Yo qué sé Hasta las dos de la mañana ¿Vale? Para grabar este Este mapa Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!